Hola, chavalote. Hace un día precioso para cavar, ¿eh? Sí. Sí. ¿Estás cavando por algo en concreto? No. Oh, entonces supongo que no te importaría que cavara yo también mi propio hoyo. Pues no. Puede que lo haga. ¿Quién te lo impide? Nadie en absoluto. ¡Ay, qué dolor tan fuerte en el pecho! ¿Dónde está el exebrilador? ¡Quítate! Este trasto se amortiza solo.